muy buenas muy buenas para toda esa bandita como andan por ahí el pasado domingo salió campeón el barça de la liga aplausos por ahí para todo el pueblo culé para mí también que vengo usando la todo el año ustedes lo han visto ustedes son testigos y aprovechando que en uruguay el pasado domingo fue el día de la madre hoy vamos a ver ley del hielo andando le like vamos a ver esto que me dijeron que es para la madre se lo dedica así que ya me dieron el spoiler y no hablo de repuestos de autos vamos arriba vamos arriba desvanecimiento ley del hielo elegir a que tenía más millones de reproducciones porque supuse que así sería la más acertada en letras vamos arriba no me hagan llorar perry ya una entrada del piano bastante melancólica parece un low fee beat que contando bastante no te encuentro basta de este juego basta de este juego basta de este juego cierro los ojos si allí estás no se abre y me toques tu cielo cuando por fin te encuentro trato de alcanzarte nunca puedo trato de alcanzarte nunca puedo prometo por darte mejor ya no me hagas la ley del hielo mientras dormía noté que me observabas pero no entiendo por qué sólo reías y no hablabas no comprendo nada mis hermanos se ven muy tristes y aunque estés al frente de ellos parece que te ignoraran hey acaso en la ley de hielo si es así prometo no pelear de nuevo y hacer mis deberes Por favor, dime que me quieres o no pararé de hacer berrinches tirado en el suelo Perdón por desearte la muerte Aquella vez que en un regaño me pellizcaste muy fuerte Prometo hacer mis tareas y obedecerte Pero no me asustes más, ¿dónde estás? Deja de esconderte Llego te a lo bastante y no te encuentro, basta de este juego Basta de este juego, basta de este juego Cierro los ojos y ahí estás, no se abre, noto que estoy ciego Cuando por fin te encuentro, trato de alcanzarte, nunca puedo Prometo por darte mejor, ya no me harás el rey del hielo Me gusta que este sea el momento de yo conocer este tema Porque me pone en otro lado de la jugada, ¿no? Hoy soy padre y entiendo de repente algunas cosas que hacemos Desde el lado de ejercer la paternidad o las madres de la maternidad Que no es lo mismo el hijo desde ser hijo Así que creo que este tema me llega mucho más en este momento de mi vida Que capaz de si lo hubiera escuchado a los 20 años, por decirte una cosa Me gusta, me gusta, como repite ya enseguidita como ese estribillo Un minuto y medio ya repitió todo ese compacto de letras Lo tuvo que decir dos veces y él no es mucho de repetir Pero acá lo necesitaba marcar, me parece Prometo por darte mejor, ya no me harás el rey del hielo Ya mis hermanos no viven en esta casa, no entiendo qué pasa Papá comienza a verse extraño Hace meses que no me abraza, actúa como si no estuvieras Solo porque no hablas desde hace años O es que no entiende que lo haces porque está brava Por esas veces que de clases me escapaba, no comprendo nada Casi a diario me ve un doctor que dice que estoy mal Aunque yo no siento ningún dolor ¿Y qué me dices de esa extraña mujer en tu cuarto? Que me cree estúpido al decirme que te dio un infarto Ya estoy harto que se haga pasar por ti Quiero que todo vuelva a ser como antes y se vaya de aquí Las zonas del árbol de mi alma todas han cemido Me niego a aceptar lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando no tiene sentido No hay motivo para aceptar lo que no puede ser Y aunque a veces no entiendo por qué no está conmigo Sigo creyendo que sus razones hay que tener No puedo negar que estoy bastante confundido Voy a encontrarla ahora mismo donde sea que esté Me gusta que la haya seguido A la Ivo Yeah A, B, A, B Pero lo hizo como de 10 versos Me niego a aceptar lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando no tiene sentido No hay motivo para aceptar lo que no puede ser Y aunque a veces no entiendo por qué no está conmigo Sigo creyendo que sus razones hay que tener No puedo negar que estoy bastante confundido Voy a encontrarla ahora mismo donde sea que esté Voy a encontrarla ahora mismo donde sea que esté Y voy a encontrarla ahora mismo donde sea que esté Y he contado bastante y no te encuentro Basta de este juego Basta de este juego, basta de este juego No, no, siempre pegando en la premonición Siempre como adelantado a lo que está viviendo Como sabiendo, aceptando su destino Aceptando a dónde va a ir en el día de mañana Y eso me parece que es lo que Alcán lo hace tan épico Esa esencia que tenía Que lo hace resaltar entre tantos Aprovechando a saludar a todas las madres Que pasen por el canal acá Saludos a sus madres también, Perrys Espero que les haya gustado Pasen por los demás videítos Denle like Comenten qué otro tema quieren reaccionar Y nos estamos viendo prontamente Besos, los quiero mucho Chao, 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 chao Gracias.